Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Yo tengo aquí junto a mí el mapa que Geraldine trajo hace un ratito aquí adelante y nadie vio, porque no estaban, y era justo su reclamo. Y como hace un ratito decía un compañero de mi bancada, pues nos pagan para estar aquí. Y para tomar este tipo de decisiones, este mapa tiene una particularidad, y es que ya incluye, a diferencia de otros años, muertes de mujeres por uso de arma de fuego. Entonces, dejemos de pensar que la violencia de género y que los femicidios únicamente es algo que se topa dentro de la casa, que es un problema apasional, como dijo aquel, o que es una cuestión que no tiene que ser de manejo público. Esos cuadros que están ahí arriba es lo único que les queda a esas madres cuando regresan a sus casas. Quienes son madres de aquí seguramente llegan y abrazan a sus hijas, les dan de comer, les mandan a la escuela, tienen las condiciones para que coman tres veces al día. Esos cuadros es lo único que les queda y las caras de las camisetas es lo único que les queda. Y en el caso de otras, como María Belén Bernal, el titular diciendo que ella fue a buscar morirse a la una de la mañana en la escuela de policía. Eso es lo que les queda a esas madres. Y saben qué es lo más grave y también lo que está pasando, que en la proforma presupuestaria que vamos a observar más después, hay un recorte a lo que aún es Secretaría de la Mujer, porque resulta que aún no es ministerio, que le llamamos ministra a la secretaria y que no tienen los recursos. Y que por supuesto no es su culpa, pues que hay una incompetente antecesora, porque eso fue una incompetente que pensaba que pintar fachadas y veredas de morado era atender la violencia de género. Por supuesto que no es su culpa, pero sí es su culpa repetir los mismos patrones. Porque cuando esas madres fueron a golpear las puertas del ministerio, se la cerraron en la cara. Porque de la Fundación Madres Coraje hay una, Natalia Soto, que tiene audiencia de tenencia de la nieta la próxima semana y es muy probable que le quiten a la niña, a la niña huérfana, porque no tiene cuarto en su casa. Y al día de hoy lo máximo que han logrado recoger son tres quintales de cemento. Y si es que el juez de la causa no vio un cuarto, es muy probable que la niña vaya a manos de la familia del femicida. Eso está pasando en este país. Aquí se deja clarito cuántas mujeres estaban embarazadas y cuántas mujeres dejan niños en la orfandad. No es un invento, ni es una cosa de quien tiene la razón, ni es una cosa del correísmo o no del correísmo, porque hola, entérense que hay más allá del correísmo y el anticorreísmo y se supone que aquí estamos para tratarlo independientemente de eso. Y aunque muchas veces suelo decir que las banderas políticas en este momento es necesario tenerlas presentes en la política, ahora no nos matan preguntándonos si somos correístas de Construye de ADN o de dónde somos, nos matan igual. Y no esperemos que algún día falte alguna de nosotras en esta curul para entender que en realidad la violencia de género existe. Esta declaratoria es lo que está en nuestras manos, o esta posibilidad lo que está en nuestras manos. Que más está en nuestras manos, fiscalizar estas cosas que no dan titulares, compañeros. Porque varias de nosotras aquí lo venimos haciendo hace rato. No, no dan titulares. Pero al menos yo le puedo regresar a ver a doña Anabel y decirle que hice algo, pues. Y le puedo regresar a ver a Aran y decirle que hice algo. Y les puedo regresar a ver a los niños y decirles que ahora tienen bono porque algo hicimos. ¿Qué hicimos? Independientemente de la línea en la que estábamos, algo hicimos. Esto no nos ve a todas por dónde militamos o qué hacemos. Nos ve mujeres y nos ve mujeres expuestas. Sus hijas cuando salen a caminar a las calles tienen un riesgo adicional y no es que les roben el celular, sino que les toquen. Que las secuestren, que las violen. En este país las niñas son madres mucho más de lo que debería aguantar una estadística. Pero como son solo los números, no hay historias. Ahí están las historias, ahí arriba. Ahí arriba están las historias. Y lo mismo pasa con las casas de acogida, compañeros. La respuesta del Ministerio de Finanzas es que el CUR está listo y la siguiente respuesta es que están invirtiendo en obra pública. ¿Y la obra pública? ¿Dónde está la obra pública? Quizás es más importante una vía que la vida de una mujer para alguien del gobierno, para que la respuesta sea tan indolente como esa. Y no conformes con eso, cuando en esta asamblea se le cuestionó a la subsecretaria de Erradicación de Violencia de Género, pomposo el nombre, si sabía cuánto ascendía su presupuesto, ¿saben cuál fue la respuesta? No, no, nos dijo que no era todóloga. Nos dijo que hagamos el pedido de información por escrito. Que las funcionarias y los funcionarios que están a cargo de carteras de Estado tan delicadas, no sepan con cuánto cuentan. Al menos da cuenta de que al menos no leen, porque es fácil identificar. ¿No es cierto? Y ahora que estamos tratando de hacer algo como esto, se encuentra la excusa más absurda que puede. No se trata de nosotras. Entonces, revisen a nombre de quién estamos usando este espacio político de representación para tratar de ser útiles. Yo no quiero que mi hoja de vida diga que fui asambleísta. Quiero que al menos, o algún día, a una de esas madres le pude ayudar a que sonría. Porque es bien difícil para ellas hacerlo todos los días. Así es que el voto sirva para algo. No solo para ponerle precio cuando de una ley se trata, sino para tratar de coadyuvar a que esas vidas sufran menos. Y ojalá el Estado algún día pueda regresarles a ver, y el Estado también nos incluya a nosotros, y decirles que estamos haciendo algo para que se vivas, nos queremos, algún día se concrete. Mientras eso no pase, todas las de aquí presentes, estamos dispuestas a amanecer en una zanja, en una sequía, en una cisterna o en una vía. Porque la violencia de género, el machismo y el patriarcado no nos ven distintas. Se le acabó el tiempo, Asamlí. Gracias. Gracias. Gracias.